Como líder de un equipo, ¿sabes cómo debes actuar al momento de un despido de uno de los colaboradores? O lo que es mejor, ¿sabes cómo actuarías o cómo debes actuar al momento de ser tú el despedido? Eso es lo que vamos a trabajar en este video y como siempre, nos vamos a apoyar en la historia de una película. Acompáñame. Hola, los saluda Carlos Granadillo, El Profesor. Algunos de ustedes me han comentado que las películas que siempre hemos trabajado han sido películas basadas en la historia de la vida real y muchas de ellas películas ganadoras de Oscar. Y me cuestionaban sobre si era posible trabajar una película netamente comercial y sacarle algún tipo de lección hacia la vida. La respuesta es sí, y esta película es una de ellas. La película se llama Up in the Air y fue presentada en las salas de cine como Amor en las Alturas o Amor sin Escalas en algunas otras salas. La película no fue ganadora de Oscar, la película no fue bien tratada por la crítica. La película es una de esas películas que se conoce como Black Buster o una película muy comercial. Realmente es fácil de consumir y trata la historia de Ryan, un alto ejecutivo de una empresa que se dedica de forma interesante a prestarle el servicio a otras empresas para despedir gente. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué la contratan? De pronto porque quieren evitar el momento incómodo de despedir gente o porque quieren hacerlo de la mejor manera posible evitando temas legales. Este trabajo hace que Ryan esté más o menos 250 días al año viajando por todos los Estados Unidos. Por lo tanto, vive entre aeropuertos, aviones, hoteles y muy poco tiempo en su apartamento o su casa. Y esto hace que él maneje los viajes de una manera muy eficiente, pero sobre todo tenga una vida, como él lo llama, muy liviana. Es decir, tiene muy pocas cosas en su apartamento, anda con un equipaje muy pequeño y en sus tiempos libres dedica a hacer charlas sobre esto. Es decir, hace charlas de motivación donde explica que el ser humano debe tener el menor equipaje posible en su mochila de tal manera que pueda precisamente tener una vida liviana y poder moverse de manera rápida y eficiente por todas partes. En este ir y venir, en este ejecutar de su trabajo, conoce a una persona y por lo tanto se deriva una historia de amor aquí. Y por eso la película clasifica como dentro de una comedia romántica. Sin embargo, como les decía, es una película interesante porque se pueden tener más o menos unas 10 lecciones. Sin embargo, para la realización de este video solamente tomo tres de las que yo pude apreciar y estas son las siguientes. El primero es las nuevas tecnologías versus personal tradicional. El segundo es el balance que hay que tener entre lo profesional y lo personal. Y el tercero es precisamente el que hace relación con la pregunta que hice a manera de introducción, que es cómo manejar las situaciones de despido. Y en ese orden voy a trabajar los temas. Bueno, vamos con el primer punto, lo que es el trabajo tradicional versus las nuevas tecnologías. Primero miremos qué pasa en la película. En la película cuenta con 25 asesores, con 25 funcionarios, que son los que van por todo el país haciendo lo que hace la empresa, o sea, despidiendo gente. En un momento aparece una persona nueva, una persona joven, una persona recién graduada, con las mejores formaciones y le propone al dueño de la empresa reemplazar los tradicionales viajes por hacerlo de manera virtual. Hacerlo a través de computadora, a través de internet, a través de aplicaciones. Esto inmediatamente aumenta la rentabilidad de la empresa. Pues obviamente se baja todo el tema de costos de viajes y de desplazamiento de ejecutivos. Obviamente Ryan, el protagonista, no está de acuerdo porque están atacando de manera directa su forma de vivir, su forma de hacer el trabajo. Y digamos, cuestiona al jefe sobre la nueva aplicación que quiere implantar. Entonces el jefe, digamos, de una manera salomónica lo que hace es que coloca a Ryan con el modelo tradicional y a esta nueva joven ejecutiva a que hagan un último viaje por diferentes estados y revisen cómo va a ser mejor el nuevo modelo. Este viaje se presenta en una serie de discusiones sanas en las que obviamente Ryan defiende el modelo tradicional de hacer las cosas y la nueva funcionaria defiende el modelo tecnológico moderno. Y nos muestran aspectos sobre las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Ahora, llevando esto a nuestro plano académico, aquí lo que nos invita a pensar es sobre una realidad que hoy en día es una verdad de apuño y es el reemplazo de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial por muchos de los puestos de trabajo que hoy en día existen. Y eso viene aumentando de manera exponencial y tendrá un alto impacto en los próximos años. Por lo tanto, aquí la invitación es a pensar desde nuestro puesto de trabajo cómo esas nuevas tecnologías pueden ser una amenaza para el puesto que hoy actualmente tenemos o puede ser una oportunidad de negocio para ser los pioneros en la aplicación de esas nuevas tecnologías. Vamos con el segundo ítem que tomé de la película que me parece importante para el proyecto que venimos desarrollando y es, lo llamé así, el balance que hay que tener entre el trabajo y el tema profesional. Este es un tema que es repetitivo en muchas películas, realmente no es un tema novedoso como tal, pero aquí se presentan algunos aspectos interesantes. La misma forma de vivir, la misma forma de trabajar de Brian hace que él tenga todo lo que tiene en su vida en una maleta, en un pequeño morral. Y dicta charlas motivacionales enseñándole a la gente cómo vivir de esa manera, lo cual le permite tener movilidad, movilidad. Y él enfoca la vida diciendo que la movilidad te da precisamente eso, te da vida. La compañera de viaje es totalmente lo opuesto. De hecho, de manera gráfica, el director nos lo muestra cuando ella sale de viaje con Brian, con su gran maleta, con todo el equipaje que trae, con todos sus apegos emocionales que tiene en la familia. Y también durante este viaje, además del dilema profesional, se presenta una serie de discusiones sobre ese balance que hay que tener entre la parte personal y la parte profesional. Cada uno de ellos con un argumento válido e importante. Entonces aquí la lección a tomar, sin ser dogmático, sin decir qué es lo que hay que hacer, realmente la invitación sería a que uno en la vida debe tener un balance en todo, en lo profesional, en lo espiritual, en lo académico, en la parte de diversión. Es decir, en la medida en que uno logre ese equilibrio en todos esos aspectos fundamentales de la vida, realmente uno puede llamarse exitoso o tener una vida feliz. En la medida en que alguno de esos aspectos, en el que alguna de esas, digamos así, partes de esa torta de la vida se ve desbalanceada o se ve desequilibrada por mucha dedicación a algunos de ellos, es cuando empiezan a aparecer los problemas. El tercer punto, que realmente no sabía cómo llamarlo y lo titulé manejo del despido o de los despidos, va directamente relacionado con la pregunta que hacía al principio. Es que nosotros no sabemos realmente cómo reaccionar ante una situación de esa, ya sea que seamos los que estamos despidiendo o nos estén despidiendo a nosotros. En la película se ve alrededor de 25 escenas, más o menos, donde se despide a alguien, haciendo obviamente todos los cuestionamientos al respecto de por qué están tomando esa decisión con él. Me parece interesante porque la película es prácticamente un coach, una escena de coaching donde nos dan muchos elementos importantes para manejar de manera adecuada esta situación que no es fácil. De hecho, hay una de esas que es fantástica, que es cuando nuestro protagonista Ryan, que previamente a despedir a alguien, ha estudiado su hoja de vida, ha estudiado todo su historial y de alguna manera conoce a la persona, que me parece que es como el primer consejo importante al momento de tomar una decisión de esta, lo que hace es decirle a la persona, recordarle cuáles fueron sus sueños iniciales y cómo esta persona, por ganarse un sueldo, por marcar todos los días tarjetas, por estar pendiente de un trabajo que le daba cierta tranquilidad, cierta seguridad, olvidó sus sueños, olvidó ese primer gran impacto que él quería ser cocinero, se lo recortó y le dijo cómo esta mala noticia que le estaba dando de no trabajar más con la empresa, se convirtió en una oportunidad de realizar sus sueños. Así que realmente es fantástica esta escena, la cual le invito a ver y como le digo, durante el desarrollo de la película hay varias en las cuales nos pone a reflexionar sobre este tema. La película, a pesar de ser tan blackbuster, tiene muchas enseñanzas, yo solamente tomé tres de ellas y los invito, así como en ocasiones anteriores me lo han hecho, a que me ayuden a encontrarlas y me lo comenten a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestras redes sociales. La verdad es que muy contento con la realización de este nuevo video, los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita y se asocien a todas mis redes sociales para estar en permanente comunicación. Se despide de ustedes Carlos Granadillo, el profesor, no sin antes desearles un día desbordado en energía positiva.